Hola, hola, bienvenidos a su canal con Isabel. Hoy día les voy a enseñar a preparar algo muy rico que es una hamburguesa bróster. Ahora vamos con los ingredientes. Para esta hamburguesa vamos a utilizar dos huevos que ya están previamente lavados. También vamos a utilizar cucharada y media de mostaza. Ajo vamos a usar solamente media cucharadita porque como a la hora de freír el ajo se tiende a quemar, entonces no podemos usar mucho. Yo tengo mi ajo en pasta, pero también puede ser... Ustedes también le pueden echar ajo en polvo. También vamos a utilizar sal al gusto, sazonador opcional. Vamos a utilizar también comino al gusto, orégano, pimienta, una cucharada de salsa de soya o si yao. Eso es para nuestro marinado de nuestra hamburguesa bróster que lo vamos a hacer con... Yo lo voy a hacer con muslitos de pollo. Ustedes lo pueden hacer con pechuga. Lo único que a la hora de filetearlo no lo hago muy delgado porque si no va a salirle seco. Tienen que dejarlo más o menos de un pequeño grosor. Eso va a ser todos los ingredientes para nuestro marinado. Y para el acompañamiento de nuestra hamburguesa vamos a utilizar... Lechuga, que ya está también lavada. Tomate y unas papitas que voy a freír. Puede ser papitas al hilo o unas papitas normal. Y el infaltable pan. El tradicional pan de hamburguesa. Y para el apanado de nuestra hamburguesa vamos a utilizar... Harina sin preparar y chuño. Ahora vamos con el marinado. Lo primero que vamos a hacer en nuestro bol... Echar los huevos, pero como siempre les digo, revisando. Vemos que el huevo está bien y lo vaciamos de nuestro bol. Igual lo hacemos con el segundo huevo. Y con un tenedor vamos a proceder a batirlo un poquito. Ahora aquí mismo vamos a echar nuestra mostaza. También vamos a echar el ajo. El sazonador que es opcional. Vamos a echar nuestro sillao. Una cucharada. También vamos a echar la pimienta. Al gusto. También vamos a echar comino. Yo voy a echar orégano molido. Ustedes pueden echarle el entero. Simplemente lo frotan y lo echan. Yo voy a echar molido. También voy a echar un poco de sal. Y... Todo esto lo vamos a mezclar. Por lo menos vamos a hacer un mezclado de... Uno o dos minutos para que todos los ingredientes se puedan mezclar bien. Y también aquí le vamos a ir probando la sal. Acá le falta. Le echamos más. Y... Hay que tratar de que todo se integre. Para que no nos vaya a salir después una pechuga salada. La otra sin sal. Entonces por eso tenemos que más o menos... Uno o dos minutos estar mezclando ahí. Una vez que ya hemos ratificado la sal. Y ya la hemos mezclado por espacio de dos minutos. El siguiente procedimiento es echar nuestras... Nuestros muslitos. Para que se marinen ahí. Lo vamos a dejar aproximadamente entre media hora. Y una hora para que agarren bien el marinado. Como les dije, esta preparación... Les va a dar más o menos entre... Cuatro a cinco este... Muslitos para que pongan acá a marinar. Yo voy a taparle con un papel film. Y voy a llevar mis muslitos a marinar. Por espacio de media hora a una hora en la refrigeradora. Ya después de haber estado marinando mis... Mis muslitos una hora. Ya los voy a traer para hacerlos apanados. También quiero decirles que mientras más tiempo esté marinando... El pollo va a tomar un sabor más rico. Puede ser dos horas, tres horas. Ahora vamos con nuestro apanado. Para nuestro apanado vamos a necesitar... Yo voy a necesitar unos 200 gramos entre... Harina sin preparar y chuño. Pero voy a echar el 70% de harina y solamente el 30% de chuño. Acá yo ya tengo... Mis 140 gramos de harina. Le voy a incorporar... El 30% viene a ser 60 gramos de chuño. De 200 gramos... Viene a ser 60 gramos de chuño. Acá también le vamos a echar un poquito de sal... Y un poquito de pimienta. Nada más. Un poquito de pimienta. Tratemos de que nuestro chuño con nuestra harina y nuestra sal... Todo se... Se combine. Una vez que ya está todo listo... Procedemos a apanar nuestro pollo. Hay que tratar de que todo esté apanadito. Una vez que ha estado todo apanado... Le sacudimos para botar el exceso de... De harina. Y lo reservamos. Y seguimos con el otro. Mientras tanto yo ya he puesto... Mi aceite que vaya calentando... Hasta que vaya apanando los muslitos para llevarlo de ahí a freír. Y listo. Ahora vamos a la cocina a freír nuestros muslitos. ¿Cómo sabemos que nuestro aceite está lista para freír? Porque al ponerle la cucharita... Comienza a salir burbujas. Eso quiere decir que el aceite ya está... Bien para poner a freír nuestro muslito. Lo vamos a echar... Y no lo vamos a mover nada... Sino hasta cuando ya se forme la costra de abajo. Una vez que se forma la costra... Recién lo vamos a voltear. Cosa que así de nuestra presa... No nos va a salir con demasiado aceite. Una vez que ya se formó la costra... Lo vamos a voltear. Y es así como quedó nuestro bróster... Y el mismo procedimiento vamos a hacer con las demás presas. Ahora vamos con el armado de nuestra hamburguesa bróster. Yo le voy a poner su lechuga. También le voy a poner unas rodajas de tomate. Pero esto ya queda a criterio de ustedes... Como quieran armar su hamburguesa. Ahí le voy a poner... Su bróster. Sus papas. Y a la capa de encima del pan... Le voy a echar un poco de mayonesa. Ustedes lo pueden comer con la crema que les guste. Ustedes le pueden poner la crema que ustedes mejor les prefieren. Mostaza, ketchup... La crema que les guste. Crema de palta. Yo simplemente le estoy echando mayonesa. Y es así como queda nuestra hamburguesa bróster. Espero les guste esta receta. Se sigan suscribiendo a mi canal. Den like para seguir subiendo más videos. Y también síganme en mi página de Facebook... Con Isabel. Y ya está. 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 Muy bien. Y ya está. name Allí.